muy buenos días a todos iniciamos nuestro plan de trading para hoy 22 de mayo les habla luis arias y vamos a comenzar hoy nuestro análisis con el euro gráfico de cuatro horas haciendo retroceso al top del box se ve interesante el rebote que ha tenido en las últimas horas de hecho por aquí vemos un primer mínimo mayor este retroceso podría ser nuevamente comprable si supera el clúster de niveles pues digamos que tendríamos fluidez y valle como para buscar de nuevo la línea amarilla podría ser un lala así que muy atentos con el euro en la línea amarilla y la siguiente línea amarilla cerca de los 19 22 así que atentos pues con el euro por el lado de la libra dólar retroceso allí en el gráfico de 60 minutos gráfico de cuatro horas podemos ver también un posible mínimo mayor miren la vela de rango amplio en esta madrugada en europa así que bueno ahora los retrocesos pueden ser comprables posible mínimo mayor de 60 minutos recuerden que en la diaria se sigue viendo bajista por el lado del australiano dólar pues digamos que también es un retroceso que creo que puede ser comprable así que muy atentos pues con el australiano dólar allí tiene el gráfico de cuatro horas miren dónde se detiene el precio promedio móvil de 200 ahora el retroceso que podría ser al 67 o siendo un poco más digamos que más estrictos con la entrada al 52 creo que en esa zona podría rebotar nuevamente por el lado del petróleo no hay mucho que decir seguimos en subasta de compra nuevamente haciendo máximos el petróleo ahora en 72 53 seguimos haciendo máximos al día de ayer vela de rango amplio que rompe el máximo anterior y se mantiene por arriba de boxes por arriba de clúster de niveles el petróleo así que cautela por ahora con cortos por el lado del nasdaq un rebote interesante el día de hoy en la madrugada sesión europea pues empieza el movimiento desde la línea amarilla y ahora pues estamos en una zona de resistencia lo que puede ser un mínimo mayor podríamos esperar un mínimo mayor en el nasdaq siguiente mínimo mayor puede ser largo me gusta esta zona cerca de los 69 24 por esos niveles pensarían largos nuevamente por el lado del oro así el oro en el gráfico de cuatro horas que tal está por arriba de clúster de niveles vela de rango amplio esto podríamos hablar de ruptura la baja que falla si primer mínimo mayor bueno tiene está entrando a zona de fluidez y valle vamos a ver cómo funciona pero tiene todo para buscar ese 1300 que sería el siguiente nivel de resistencia muy atentos también con el oro por el lado del canadiense pues ayer tuvimos un retroceso profundo ahora estamos en zona de soporte vamos a ver la diaria bueno creo que de superar el 46 27 46 27 25 de superar esa zona pues podemos ver lo podríamos ver haciendo máximos perdón haciendo mínimos en el gráfico diario más mínimos en el canadiense no se descarta por ahora el sesgo parece ser bajista dólar yen luego un movimiento extendido en la diaria extendido en la semanal tenemos ya 2 4 6 8 sería su novena semana consecutiva la alza pues empieza a encontrar algo de oferta no descartamos un retroceso hoy cortos hasta los 110 61 muy atentos con el dólar yen posibles cortos hasta el 110 61 eso es lo que tenemos pues para hoy vamos a darle un vistazo antes de terminar al bitcoin que nuevamente haciendo una corrección puede ser un mínimo mayor aún así que muy atentos no se descartan largos desde los 8 mil 78 puede ser todavía un mínimo mayor el bitcoin aunque se sigue viendo la debilidad en la diaria y en el gráfico de 60 minutos pues es un retroceso bastante profundo esto es lo que tenemos pues para hoy les hablo luis arias dudas pregunta recuerden mi skype luis punto arias 3 23